La bandera argentina es un símbolo nacional. Desde su primer izamiento en 1812, nos acompaña en todos lados. Batallas históricas, hitos cívicos, celebraciones patrias y hasta en eventos deportivos. Sin embargo, existen un grupo de banderas diferentes a todas las que conocemos, que guardan hazañas en cada uno de sus pliegues y que solo algunos hombres pueden contarlas. Hoy vamos a hablar de las historias de las banderas que volvieron de Malvinas, esas insignias que no lograron ser rendidas ante los ingleses. La historia del tinte coronel retirado y veterano de la guerra de Malvinas, Abel Aguiar, es clave para entender esto. Abel no fue uno de los que trajo un estandarte de regreso al continente. Sin embargo, fue testigo del izamiento en las islas en el marco de la Operación Rosario, la operación mediante la que se realizó el histórico desembarco en Malvinas. En 1982, Aguiar era un joven subteniente y abanderado al Regimiento de Infantería 25, en Sarmiento, provincia de Chubut. Por lo que fue testigo de la oscura de la bandera que realizaron los soldados clase 63. Un hecho que a la luz de la historia cobra una dimensión especial. El día 2 de abril participé de la formación de izamiento oficial de la bandera nacional, en el mástil ubicado en la casa del gobernador, en donde se produjo un hecho insólito, que fue que se cortó la driza del mástil y la misma la reparó el subteniente Oscar Roberto Reyes, trepándose hasta la punta del mástil. Participé también de la formación de jura de bandera de los soldados clase 63 en Malvinas del Regimiento. Se hicieron dos formaciones, una en el aeropuerto y la otra en la localidad de Darwin. De los soldados del Regimiento que juraron defender hasta perder su vida nuestra bandera, hay siete muertos en combate. La bandera del Regimiento no cayó en poder de los ingleses. El día 14 de junio, el jefe de regimiento ordenó que se separen los soles, la bandera sea enterrada en un lugar desconocido para nosotros del aeropuerto, y regresaron, traída por oficiales y suboficiales y soldados, la moharra y los soles de la bandera, que están en la sala histórica del Regimiento 25 en la localidad de Sarmiento. Sarmiento tuvo entre sus habitantes a otro hombre con una gran historia para contar. En tiempos de guerra, el hoy coronel mayor retirado Leandro Billy Villegas formaba parte de la Compañía de Ingenieros 9. Con 21 años recién cumplidos, también participó de la Operación Rosario. El destino de Villegas lo llevó, primero, a permanecer un tiempo en Puerto Argentino. Luego, recaló en Bahía Fox, junto a los suyos. Nosotros ya ocupábamos las posiciones de defensa en los pozos de zorro, y cuando mi jefe de compañía ve la inminencia de este despliegue, donde no iba a haber parlamento, sino que ya se lanzaba un compromiso, y sus soldados no habían jurado la bandera, nos ordena a los oficiales de que preparábamos una rápida y sencilla formación para que puedan jurar la bandera. Inmediatamente de esto, yo me desplazo de mis posiciones, que estaban más o menos 3, 4 kilómetros del puesto comando, busco la bandera, mientras tanto los otros oficiales y el jefe de compañía forman a toda la tropa, todos estábamos ya enmascarados, porque así estábamos habitualmente, forman, desplazan la bandera adelante, y toma el juramento del mayor Minorini Lima, que era el jefe de Bahía Fox Este, y nos hace juramentar a todos los soldados. El tiempo pasó y el momento de la rendición se acercaba. Horas previas al final, Billy recibió la orden de su superior de destruir la bandera, para no entregarla a quienes habían sido sus enemigos en el conflicto. Él y un compañero debían hacerse cargo de la dura y dolorosa tarea. Primero quemaron el moño de lasta, luego enterraron los cierros, pero al momento de destruir la enseña, una idea brotó desde lo más profundo de su interior. Antes de quemar la bandera, se me ocurre a mí tratar de decir, si la podemos llevar, entonces le transmito a mi jefe y le digo, hay posibilidades de que no la quememos, bueno, haga lo que tenga que hacer. Inmediatamente a eso, digo, bueno, ¿cómo la voy a transportar? La tenía conmigo, hasta que al otro día, cuando vienen ya los ingleses, me la puse de chiripá bajo mi ropa. Antes de desembarcar, hacen la última revista o requisa viendo, no sabemos por qué la hicieron de nuevo, ya nos habían revisado como tres veces. Y en esa, cuando empiezan a revisarnos, yo me pongo incómodo por alguna razón e inmediatamente uno de los custodios me separa y me hace una revisación más exhaustiva. Y cuando me palpa ahí, ve parte del bulto y ahí identifico, dije, acá pasa algo. Inmediatamente lo llamo a mi jefe, yo era subteniente, 20 años, 21 años, lo llamo a mi jefe que estaba al lado y él me dice, subteniente, entrégueme la bandera. Le doy la bandera, y el soldado que nos estaba revisando, medio que ahí se paró, por supuesto previamente hubo una serie de empujes y demás, le entrego la bandera y mi jefe es quien le entrega la bandera al oficial o al suboficial británico que estaba ahí para que se hiciera respetar algo que no lo teníamos muy claro, que era uno de esos 14 puntos donde no se rendían las banderas. Hay gran decepción, gran angustia por parte mía, también nuestros jefes, todos quedamos angustiados porque perdimos ese emblema tan importante para todos nosotros. Así que, angustiados, inmediatamente empezamos a bajar del barco y creímos que la bandera se quedaba allá y parece ser de que, no parece ser, fue que el oficial inglés le entrega la bandera a un oficial del regimiento 8 sin saber nosotros que se la había entregado y él es el que cuando baja se la entregan, se la dan, el británico se la da y él la restituye a la unidad inmediatamente que llegamos a tierra. La última de las historias también se remonta a la Operación Rosario, operación que lleva el mismo nombre que la cuna de la bandera. El protagonista de esta historia comenzó a ser parte de ella en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Allí, en el regimiento de infantería 8, el entonces teniente primero Marcelo Gustavo Giglio, con 29 años, era el oficial logístico de la unidad. Él era uno de los pocos que tenía conocimiento sobre la Operación Rosario y recuerda que cuando se produjo el desembarco fue a comunicarle la noticia a sus compañeros con una profunda emoción. Cuatro días más tarde, Giglio y su regimiento cruzaron a las islas y ocuparon posición en Bahía Fox hasta el día de la rendición. La guerra es terrible. Saca lo mejor y lo peor del ser humano. Es olvidable. El 6 de abril pasó mi regimiento con una gran euforia por el tema Malvinas. El 14 de junio hay sentimientos encontrados. El alivio del final, la tristeza de la rendición. Eso también es un recuerdo imborrable. Para el final y con la guerra a punto de concluir, Giglio tuvo una última misión, traer la bandera de regreso a casa. El 14 de junio estaba en el taller cuando vino un suboficial y me dice que estaba escuchando Radio Carbe en que se estaba hablando de la cancelación del fuego en la guerra. Y ahí fue la plana mayor y era realidad. Estaban recibiendo ya los mensajes de la rendición. una posterior reunión para ver qué se hacía con el material, si se destruía, si se entregaba. Y ahí es donde el jefe me da la orden de que me hiciera cargo de la bandera para llevarla al continente sin que la toquen los ingleses y que no debía saber nadie esa misión. Fui al puesto de comando, llamé al teniente primero Bequietti, al teniente primero Barreiro, al sargento durante ese barrio al sargento Montiveros, le dije cuál era la misión que tenía y que necesitaba ayuda para que ellos llevaran el resto de las cosas, la cuja, la corbata, las conmícoraciones. Es así que descosí la bandera en los paños celestes y blancos, descosí la campera y la metí en la espalda de la campera. Claro, mi forma de coser no era muy buena así que fui al sastre, el sastre sí me conció la campera como correspondía y bueno, hasta que al día siguiente nos toman prisioneros. Pasé todos los controles, el primer control fue menos estricto, el segundo control sí fue estricto, donde pude distraer al soldado inglés que me estaba revisando con un cartón de cigarrillos que tenía porque estaba ya por revisar la campera y no quería que se diera cuenta. Bueno, ahí embarcamos una vez que llegamos a Puerto Madryn, embarcamos y en un alto de la marcha yendo para Comodoro Rivadavia, bajé, compré una Coca-Cola, un sándwich, hilo negro y aguja y en el transcurso del viaje cosí todos los paños de la bandera con el hilo negro. Llegamos al regimiento de noche con mucho frío y a medida que iban bajando los soldados ya me tocó el turno a mí y salí del jeep agitando la bandera de que no la había tocado ninguna. Estas historias de emoción y de valor son un símbolo de lo que significan y significaron las banderas en la piel de quienes lucharon con coraje y juraron defenderlas con la vida. En cada una de ellas esconde un pedacito de nuestra historia y hoy se los quisimos mostrar. Bueno, amigos de YouTube, esto fue todo por hoy. Si les gustó el material, denle un me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal. Soy Patti Fernández, hasta la próxima. ¡Gracias!